Muy buenas, mi nombre es Samuel Solís y voy a contaros un poquito cómo está gestionado el código en Drupal 8 a nivel de carpetas y demás. Bueno, soy desarrollador Drupal desde hace más de ocho años y miembro de la Asociación Española de Drupal, actual secretario de más y un entusiasma del software libre, del desarrollo y de todo lo relacionado con compartir el código y su filosofía. Si queréis vamos a revisar un poquito cómo está gestionado Drupal. Si utilizas Composer para hacer la obtención de código, para crearte el proyecto, vemos que por defecto te crea una estructura de este estilo en el que además de los ficheros típicos de Composer y demás, tenemos por ejemplo la carpeta web, que en la carpeta web es en la que se va a meter la instalación de Drupal como tal, es decir, vuestro fichero de Apache o del servidor que utilicéis tendrá que apuntar a dentro de la carpeta web y no a donde está ahora mismo, no a la base del site. Y luego en Vendor, tal y como sigue la especificación normal de Composer, estarán las dependencias de Drupal. Si hacemos con el S de Vendor, vemos que aquí están las dependencias que se han instalado, Drupal Composer, DRAS, etc. Todas las dependencias externas a Drupal, puesto que los módulos no estarán ahí. Si entramos ya a lo que es la instalación como tal de Drupal dentro de la carpeta web y vemos un poco que nos encontramos, vemos que aquí tenemos el autoload que sirve para hacer la autocarga de clases, core que es donde encontramos todos los ficheros relacionados con el core de Drupal, es decir, lo que te instalas por defecto, la página de index, un htaccess por defecto, unos ficheros de configuración, etc. Y luego una carpeta con módulos, con módulos que no son de core, una carpeta con profiles, que ahora mismo está vacía, pero sería si quieres añadir profiles que no son de core, una carpeta de temas, igual para temas que no son de core, aquí pues estarán todos vacíos, y luego la carpeta de sites. En la carpeta de sites tendremos los diferentes sitios de Drupal que podéis instalar. Como sabéis, si no lo sabéis os lo digo ahora, Drupal puede admitir múltiples sitios en la misma instalación. No es el caso más normal, pero es un caso que pasa a veces dependiendo de algunos requisitos. Entonces aquí podremos encontrarnos varias carpetas dependiendo del sitio en el que estemos en la configuración. Lo normal es que, bueno, lo normal, de seguro que hay siempre una que se llama default, que si vemos que hay dentro, lo que nos encontramos son los settings por defecto, es decir, si no especificamos ningún otro sitio, ahí estará la configuración de Drupal por defecto, la configuración general, es decir, qué base de datos usa y algunos parámetros de configuración general, siempre por defecto. Si tenemos más sitios, cada sitio tendrá su configuración. La carpeta de files, que es la carpeta en la que se subirán los ficheros que se suben a la web. Si tienes un campo de tipo file y el usuario lo sube, por defecto se crearán aquí. Y también se generarán ahí los archivos de ficheros agregados de CSS y JS. Bueno, también hay una serie de ficheros de configuración. Este default setting es un fichero de ejemplo en el que aparecen los settings por defecto. Tú normalmente clonas y creas un setting PHP, que es este, que es donde está realmente la configuración. Y luego también podríamos tener, que no lo hay en este caso, dentro de site, perdón, me he salido, una carpeta que sea all, en el que tengamos aquellos recursos compartidos. Antes esto era muy, muy habitual en versiones anteriores, Drupal 7, Drupal 8, ahora mismo es prácticamente, bueno, no se utiliza para nada, por lo menos para nada que yo sepa, o para ningún caso común. Fuera de site, si nos vamos a la carpeta, bueno, en módulos que no habrá nada ahora mismo, pero en módulos, normalmente suele haber una carpeta que sea con trif, con aquellos módulos contribuidos que nos hayamos descargado de Drupalort. Si hacemos un LS, vemos que en esta instalación, por ejemplo, el único módulo contribuido que nos hemos bajado de Drupalort es el módulo REST UI, que es una interfaz de usuario para REST. Si tuviésemos módulos personalizados que nos hemos creado nosotros mismos, lo recomendable es crearte dentro de la carpeta de módulos, una carpeta que sea custom, y en esa carpeta, aquí, ir introduciendo uno a uno todos los módulos desarrollados por nosotros mismos. Esta arquitectura es muy buena porque luego, si tienes tu código gestionado en base a un repositorio de Git, que es la práctica más habitual y, de hecho, la recomendada, pues todos los módulos, por ejemplo, que están metidos dentro de la carpeta de Contrip, pueden ser excluidos del repositorio, puesto que es código que no es tuyo. Y la buena práctica, o la práctica habitual y lo recomendado, es que en el repositorio solo esté el código que has hecho tú, el código normal. Entonces, excluyendo Contrip, cuando hagamos Compose en Install, nos va a bajar los módulos que hagan falta, entonces ya no necesitamos tenerlo. Mismo procedimiento de Site para temas, exactamente igual para la carpeta Themes, esta de aquí. Si tenemos Themes personalizados, pues dentro crearemos Custom, y si son Themes bajados de Drupal.org, pues la carpeta Contrip. Luego, por último, si queréis, echamos un vistazo a qué es lo que hay dentro de Core. Bueno, pues dentro de Core, como veis, hay multitud de cosas, desde Assets, Archivos de Configuración Inicial, que están relacionados con esquemas y install, son Entities de tipo Configuration. Si nos vamos, por ejemplo, a Schema, veremos que habrá un conjunto de ficheros IML, como estos, donde se definen algunas entidades de configuración de Drupal. También podemos encontrar dentro de Core los propios módulos que están incluidos dentro de Core. De hecho, hay veces que hay un módulo que es contribuido y se decide incluir a Core, pues entonces pasaría de Contrip a Core. No lo hacemos nosotros, eso lo hace Drupal y lo hace la comunidad en base a diferentes criterios. Nosotros no deberíamos de tocar lo que hay dentro de Core, porque entonces cuando se actualiza Drupal, se borrarían nuestros cambios. Igual que hay módulos, hay temas, exactamente igual que los contribuidos. Estos son los que vienen por defecto en Drupal. Start, Stable, 7, Engine, Classic y Bartik. Algunos son de temas de administración. Y bueno, en general, una serie de ficheros necesarios que tampoco tenemos por qué conocer con profundidad, porque no es necesario, pero sí que es bueno que sepáis que al final Core no está construido de ninguna forma demasiado distinta, aparte de algún par de elementos concretos. También es importante saber que tenemos una carpeta que es test, donde están definidos todos los test de Drupal que no están relacionados con un módulo en concreto, test de integración y suite de test globales, como podemos ver. Aquí, como podéis ver, tenemos los kernel test, test size, test, algunos test con Nightwatch, test funcionales y algunos test funcionales de Javascript. Bueno, esto es todo. Con esto podemos ver un poco lo que es la estructura de Drupal y para qué vale cada cosa. Recordad, no toquemos nunca Core y si queremos crear contenido propio, módulos y demás, siempre en las carpetas de Modules, Theme o Profile que están en la raíz del sitio. Muchas gracias. Si queréis saber un poquito más sobre todo lo que es desarrollo Drupal, identidades y demás, solo tenéis que seguir este link.